Hola amigos, soy un nuevo canal, el día de hoy está jugando la República Argentina contra Paraguay. Bueno Cami, predicciones para el partido. Yo creo que hoy gana Argentina 1 a 0. Yo digo que Argentina hoy gana 2 a 1, chavales. Y bueno, vamos con el video. No, no Cami, vamos. 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Papu Gómez! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Penal! 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 ¡Eso es penal! ¡Eso fue adentro del área! ¡Eso es penal! ¡Oh, decime que fue adentro del área! ¡Madre mía! ¡Parece penal para la Argentina! ¡A ver! ¡O tiro libre! ¡Es tiro libre y no me falta! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Afuera del área! que lo pasaron. Bueno, bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fapu! ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡En contra! ¡Vamos! ¡Para! ¡Sí, igual! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡They didn't do it! ¿Fue gol o no? Tengo un hambre, papi. ¿Fue gol o no? No, no, adiós. ¿Fue gol? ¿Fue gol o no? ¡Se va Güero! ¡Se va Güero! ¡Muy bien, Güero! ¡Muy bien! ¡Cool! ¡Vamos! ¡Clasificamos! ¡Clasificamos! ¡Para la Copa América! ¡Para la Copa América! ¡No! ¡Yo a los cuartos! ¡A los cuartos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Se ha terminado el partido! ¡Ha ganado la Celeste y Blanca! ¡Vamos! ¡Clasificamos en los cuartos! ¡Argentina! ¡Dije boca! ¡No! ¡No sé! ¡Para la Copa América! ¡Argentina es el seguidor para la Copa América, chavales! ¡Para la Copa América! ¡Para la Copa América! ¡Diquen muchos likes! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo!